La Universidad Miguel Hernández ha reconocido un año más a los miembros más brillantes de la comunidad universitaria. Por un lado, a los estudiantes con los mejores expedientes académicos. Por otro, a los profesores con mayor talento docente. Y también al personal de Administración y Servicios, que ha presentado las mejores ideas innovadoras. Estos son los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández con los mejores expedientes académicos. En total son 25. La entrega ha tenido lugar en un acto celebrado en el campus de Sant Joan d'Alacant. Esto es un reconocimiento a la excelencia académica. Yo creo que tenemos que premiar el esfuerzo, lo veo importante. Creo que es importante reconocer cuando estudian, cuando se esfuerzan y creo que eso aquí se refleja. Detrás de un buen estudiante suele haber un buen profesor. Por eso, a 90 de ellos se les ha reconocido su talento docente. Además de obtener la consideración excelente en su evaluación, han obtenido la mejor puntuación en sus respectivas ramas académicas por sus buenas prácticas docentes, por su inquietud, por su creatividad de arquitectura y por su definitivo empeño y la responsabilidad con la que ejercen la formación de los estudiantes. También se ha premiado al personal de Administración y Servicios que han propuesto ideas innovadoras para mejorar la gestión de la Universidad. El principal objetivo que se pretende con esta iniciativa es aumentar el espíritu innovador mediante el reconocimiento de las propuestas presentadas por parte de todos aquellos miembros del personal de Administración y Servicios de la Universidad que crean que tienen una buena idea y que esta idea podría convertirse en una iniciativa de éxito. Las tres ideas premiadas en la Semana de la Innovación han sido una aplicación con rutas accesibles para llegar a la OMH, un juego interactivo relacionado con los grados que se ofertan en la Universidad Miguel Hernández y un conjunto de plantillas de diseño para apoyar visualmente la comunicación.